¡Suscríbete! 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 ¡Todos juntos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están, chicos? ¡Suscríbete! Estabas impresionados con la cantidad de gente que vino. ¡Es una locura! Bueno... Feliz amigo para todos. Espero que tengamos un gran día. Y lo van a seguir teniendo porque hoy van a presenciar el mejor show de sus vidas. Chicos, a mí, yo creo que cada persona me conoce muy bien. Y ustedes saben que me encanta grabar videos. ¿No? Me encanta comunicar cosas en la Deep Web. Y también ustedes saben que a mí en mi vida me encanta compartirla con mis amigos. Con mis cuates. Con mis parciales. Así que un fuerte aplauso a mis vecinos. Chanti, Poblito y Lupita. ¡Sigualidad! ¡Hola! 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 ¡Hola por todos! ¡ Hola! 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 ¡Hola! ¡Hola! Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bueno! ¿Estás feliz, eh? Muy. Con mucha energía. Chicos. En este show Quisimos hacerlo de la mejor manera Y por esa razón Quiero que sepan Que este show van a tener de todo ¿Cómo lo dice? 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 ¿Cómo lo dice?